Las primeras tipificaciones que se hicieron del delito de tortura eran demasiado estrechas. Entonces, claro, eso generaba una especie de discordancia entre las cifras que teníamos nosotros a partir de este número de quejas que tú comentas y el número de delitos que eran perseguidos por la Procuraduría y llevados finalmente a juicio. Entonces, eso lo que implicaba es que hubiese pocos casos de tortura en los que hubiera sentencias. Si tomamos el dato de las quejas, de lo que nos damos cuenta es que existe una serie de procedimientos sistemáticos que forman parte del actuar de la policía, tanto preventiva como de la policía de investigación, así como espacios específicos, me refiero a lugares dentro de la Procuraduría, me refiero a lugares también en la policía preventiva del Distrito Federal y momentos dentro del tiempo que están bajo custodia las personas, tanto de una policía como de la otra, en los que se verifican estas acciones. Entonces, esas 500 quejas de lo que dan cuenta es de la existencia, o más bien de la persistencia, de prácticas de tortura ya muy localizadas, muy ubicadas en modo tiempo y lugar. Tenemos casos que son muy evidentes. El año pasado simplemente emitimos cuatro recomendaciones que tienen que ver con el tema de tortura, una de las cuales se derivó de los hechos por todas y todos conocidos ocurridos en Tepito, en donde gracias a la divulgación de una imagen pudimos ver cómo la policía sometía a tortura a una persona. En el análisis que se hizo de esa recomendación, se deja ver cómo la policía actúa desorganizadamente, cómo actúa desproporcionadamente también y eso, digamos, lo que nos alerta es sobre la ausencia de procedimientos, de protocolos y de mecanismos que permitan evitar que estas prácticas se cometan. Entonces, mientras no tengamos una demostración clara de que existen lineamientos y de que las policías siguen esos lineamientos para ajustar su conducta a comportamientos que no tengan como resultado del abuso de autoridad, pues tendríamos que presuponer que efectivamente el común denominador es la tortura. Hablábamos de 500 quejas que dan lugar a 40 recomendaciones. Hay que tener en cuenta aquí que algunas de las recomendaciones incorporan varios casos. Entonces, digamos, no es que en 400 y pico de casos no se haya verificado la tortura. Desde luego hay casos en los que no se verifica, pero más bien estas recomendaciones representan diversos casos que se derivaron de aquellas quejas. Quiero mencionar que la Comisión trabajó de manera muy estrecha y muy intensa con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal precisamente para generar estas reformas que tenemos hoy al Código Penal. El trabajo de la Comisión se centró de manera muy enfática en la necesidad de incorporar los estándares internacionales para ampliar las hipótesis en las que es posible perseguir este delito de tortura. Nos parece muy bien que estas reformas hayan sido promulgadas ya. Ese es un avance importante que se da ahora en el Código Penal. Pero también es cierto que la postura de la Comisión desde el inicio se ha manifestado más bien por la necesidad de una ley sobre la materia. Estas reformas también son un paso adelante que me parece muy importante, pero quedan pendientes todavía que tendrían que ser vertidos seguramente, tendrían muchísimas más posibilidades de ser aplicados si formaran parte de una ley para prevenir y sancionar la tortura en el Distrito Federal. Ha sido muy importante que haya un reconocimiento de que este problema existe y de que haya también una actitud, digamos, decidida para irlo resolviendo con estas reformas. Pero me parece que todavía se puede hacer más. Es importante avanzar, sobre todo en términos del marco internacional, que es un marco muy sólido, un marco que nos da elementos para que la persecución y la documentación del delito de tortura pueda llegar no solamente a condenas certeras, sino además para que envíe mensajes importantes tanto a quienes tienen una jerarquía sobre los agentes de las policías, de cualquiera de las dos policías, como a los propios policías que por decisión propia o porque reciben una orden o porque actúan, digamos, debido a la aquiescencia de sus mandos, deciden seguir torturando. Gracias por ver el video.